Marta 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 No sabes por qué no le dieron ni las gracias, porque estaba sin contrato, aquella misma tarde fuimos a celebrarlo. Ya no tendrás que soportar al imbécil de tu jefe ni un minuto más. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas, son mis amigos, por encima de todas las cosas, son mis amigos. El día fue a vivir a Barcelona y hoy ha venido a mi memoria, Claudia tuvo un hijo y de Guille y los demás ya no sé nada. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas, son mis amigos. Por encima de todas las cosas, son mis amigos, en la calle pasamos las horas, son mis amigos. Por encima de todas las cosas, son mis amigos. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas, son mis amigos. Son mis amigos, son mis amigos. Son mis amigos, son mis amigos.